mi madre cuántos peces señores bobo que lo que mi gente sean bienvenidos a un vídeo más de el y es el fin señores en el día de hoy nos encontramos de camino al río una aventura mesocicópata estoy aquí con yunito pero miren malagreña en el mar entonces un toro como que me está mirando raro mirenlo ahí y yo estoy de lejito por aquí todos saben a una vaca 9 la teta es una vaca señorina acompáñenme esta aventura ustedes saben pesca pero los rifles ahí y vamos allá mi gente durísimo también que yo estoy grabando pero te asustado yo te sabes mi gente así que vamos ya esperemos que el río esté limpio y no haya gente porque ustedes saben que está jariñando pila y nada gente denle like suscríbanse para que youtube de hablador le pueda notificar cada vez que es un vídeo carlos de la tv voy por ti activo señores el río está no de que limpio de uff pero está limpio así que vamos a bajar vamos a ver lo que vemos señores miren ese río ahí están los muchachos que se están bañando yo no sabía que estaban aquí lo voy a grabar lo voy a grabar ustedes van a ver y vamos allá ahí está jendy el coro ellos no salen de aquí yo creo digo yo que son así que estamos bajando una montañita gente hay hablamos ahora traigo la funda aquí del teléfono central y de todo vamos por aquí gente que era fuerte miren esto un caminito aunque entra por ahí dale por señores miren ese tubo y lo que pasa que están haciendo como la tubería la están reparando oye hornaio hornaio está por ahí entramos por aquí así que tiene toda baja adelante va corriendo y agua sí para ganar lizardo aventura está por ahí y listando Lizardo esta por ahi El selfie El selfie Yo sabia Cuando tu no contestaste el mensaje que ustedes estaban aqui Así que Que están haciendo? Que ustedes están haciendo? Miren este río psicópata Ahi es que voy a revisar A ver si esta Así que vamos a armar el equipo de pesca Vamos ya Voy a entrar a tener el telefono ahi mi gente Así que vamos ya Te quiere tirar primero Pero no ahi que ahi voy a revisar Ahi hay una congre Métete por ahi mira De ahi para arriba Ya hay asi Esa orillita por ahi No diablo la rompiste Yo no la rompiste Eso no esta roto Y mi madre no? Tu sabes que se rompe vale Ay ni va Que esti ya ahi Este tipo de loco mi gente Tiro la careta Así que vamos ya Voy a comprar Bien No hay que ir Por ahi Estamos vamos, vamos, vamos brother ven, ven, ven dame eso vamos, vamos vamos, vamos no, 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 no vamos para ahí es que esto está seco vamos para ahí No, él nunca llega a agarrar nada, y mucho café. Yo le digo que no coja para acá y coge para acá. Dale para arriba, dale para arriba. Dale para ahí. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos a ver que lo que hay. Díganlo de nada. ¿Viste algo ahí? No, por un poquito. ¿Qué viste ahí? La tilapia. Dí que hay una tilapia, no sé si es verdad. Si es verdad. Señores, hay una tilapia. Bo, 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 bo. Si tiene que haber una ahí, que yo la voy a matar. Díganlo de nada. Tírala ahí. Tírala ahí, tírala ahí. Pero tírate ahí, mismo bruto. Señores, mírenla ya, la tilapia. Y no te acerque tanto Tírale un poquito Te la cocha Te la cocha para abajo Dale, dale, ponte por ahí Por aquí Dale, sí Mira, mira para donde va El día Gente, mírala allá Dale, dale para la izquierda Mírala allá, mírala allá Mírala allá, mírala allá Mira, cogido para allá Tírale de por ahí, mírala para allá Ay, mi madre Cogido para allá abajo Ven, ven, ven Que yo la voy a matar Cogido para allá abajo Cogido para abajo Cogido para abajo Vamos a matar la tirapia Que Junito dejó ahí Yo voy a empezar por aquí Para allá abajo Mejor porque aquí Señores Venen para acá Usted va a quedar por ahí Y yo voy a ir No, por ahí no me te ponga 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 No, por ahí no te ponga No, por ahí no me te ponga ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No te muevas ya. Está un poco tulo. No se ve mucho, ¿no? No se ve mucho, ¿no? ¿Qué hace por aquí abajo? Ya, por favor. ¿Qué pique con este grabador? ¿Qué pique con este grabador? Gente, le hice coger un pique. Ensuciate el agua ahí y de una vez se corta. Bien, gracias. Un silapión, yo sabía que lo estaba bajando. Un silapión. Y se la amasé cuando... Ese es sucio, yo vi una vez en el suelo. Pero nada. No hay que ir con mi gente. Vamos, ya. ¿Estás muerto ya? Paro ahí. No. No hay que ir con mi gente. 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 A ver que lindo me gente. Cuéntame el teléfono, hasta que la gente la vea, está con pie, mi gente está con pie, vamos a ver si ustedes la pueden ver, no, que la vi que tenía un rapunión. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias por tu ignorancia. Gracias. 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 al menos dándole like, miren mi outfit, hay unito allá, y nosotros vamos a bajar, aquí, vamos para abajo, vamos para abajo, a revisar todas esas cañas señores, por ahí hay un caminito por donde nos vamos a ir ahorita, vamos a revisar esto, aquí, señores denle like, compartan, suscríbanse, que miren, yo hago contenido, está lloviendo, yo no cojo esa, está lloviendo sí o no, está lloviendo sí o no, claro, está lloviendo, mira, tírate en ese, pero no por arriba, de abajo para arriba, si no te lleva la chorrera, porque está, entra, entra, ya ves que encuentro, tú te tiras por ahí, le das así, a ver si encuentras algo, tú te metes ahí, tienen que haber algo, vamos a ver que encuentras gente ahí, tampoco es que el sol, señores, miren como está, no nos ayuda, a ver eso, ahí, señores, no hay nada, rapa, tío, vamos a ver para la defensa, si, rapa ahí, vamos a ver, vamos a ver, no hay nada, mira como haces, ni que habéis que salgo, y le salieron a ti la vi a Irán, no hay nada, heyPollín, tarrobatin, tu When the se ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gente la pesca está lenta Pero nosotros vamos a seguir hasta allí Y debemos subir para la cabaza Miren que charTERax es más bonito Pero está turbio yo no se puede tirar Es que no va a ver nada Así que vamos allá Miren como esta Es sucio Sucio, sucio Hasta sueño me dio, mi gente Vamos a ver si encontramos Si yo veo una ahí Ven cómo está ese Ah, pero tírate ahí, tírate ahí Que está limpio ese Ahí Se ve de arriba, métete ahí a ver Yo tuve una copina Está bajito ese Pero como que no hay nada, mi gente ahí Hay un pecho que tiene más duro Así que vamos allá El hueso, mi gente Mira, estos chavalquitos Han matado más que nosotros Anda al diantre, loco Mira Ay, mi madre, cuántos peces, señores Bobo Ay, qué duro los chavalquitos Mira Nada más Hay un chavalquitos ahí Ah, menores Ah, me voy Vamos a tirar aquí A ver qué es lo que es Para acá abajo Vamos a tirar ahí Y ya Dejamos a los menores ahí Con sus vejes ¿Están desacatados? Pero A ti te va a quedar lejos A mí, no Una muchacha Eso está cerquita Junito no quieres pescar, gente Dame la carita, ven Espérate, te voy a pescar ¿Por qué no estoy buscando un chavalquitos? Yo no te dije Métete allí Ven, ven Prétamelo, prétamelo Me voy a meter aquí Espérate Que tú no sabes pescar Yo voy a revisar esto aquí Porque tú Yo te dije Métete allí Y cogiste miedo Métete ahí Tampoco Ahora, mi gente Yo me voy a tirar Abajo este tubito Cuando viste una valla Vamos a tirar abajo Este tubito aquí A ver qué es lo que No te metas arriba Mejor súbete ahí Vamos a tirar hasta aquí Y nos vamos por ahí Así que dale Máte un robalo ahí Para allá, para la esquina Dale Mira Máte un robalo ahí si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle like activa la campanita para que youtube de hablador te pueda notificar cada vez que yo suba un vídeo señores esto ha sido todo el surf y la vuelta y no por méxico y te